Bienvenidos a un capítulo más de Vienes Raíces en Florida con Eymar Carrero. El día de hoy quiero que me acompañen a un evento sumamente especial para nosotros los agentes inmobiliarios. Como ya he compartido en eventos anteriores, el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre cómo vender Miami. Es un evento dirigido únicamente a agentes inmobiliarios que se encuentran en la ciudad de Miami. Normalmente nos reunimos más de 700 agentes inmobiliarios en este auditorio y el día de hoy quiero que me acompañen. Vamos a estar compartiendo estadísticas, cómo está el mercado, qué está pasando, toda la información necesaria para sus clientes extranjeros. Específicamente para que ustedes conozcan qué es lo que está pasando en su ciudad, cómo está el crecimiento, qué está pasando en la infraestructura, el transporte. Todas las inversiones que estamos recibiendo acá en Miami. Así que acompañen a vivir esta experiencia el día de hoy. Vamos. Gracias por ver el video. ¿De dónde? Orlando, ¿dónde está la gente de Orlando? Ok, mira la gente de Orlando. ¿Dónde está la gente de Atlanta? Que sé que hay gente de Atlanta allá por aquí. Atlanta. ¿Otras ciudades de aquí de la Florida? Otras ciudades de la Florida. Naples. Broward County por aquí. ¿De dónde? Tenemos cuántas personas, cuántos nos dice aquí producción? 572 personas. Gracias por estar aquí. De diferentes partes sé que Atlanta es una de ellas. Houston, Los Angeles, New York. También estaban comentando Colombia, República Dominicana, Honduras también. Muchísimas personas. Así que gracias a uno de ustedes por venir. Ok, seguramente nuestro aeropuerto. Correcto. Definitivamente no se trata de información, sino de lo que hacemos con información. Y probablemente muchos de ustedes saben que el reporte de Miami es súper transitado. Pero probablemente no saben que es el número uno para carga a nivel internacional, a nivel nacional, perdón. Hay que practicarla para que se convierta en conocimiento, pero más importante se convierta en que en habita. Y entonces imagínense a escuchar, aquí pueden ver a Gustavo, pueden bajar, pueden ver a María Alejandra. Y acabamos de terminar el evento sobre cómo vender Miami. De verdad, estuvo increíble, aprendimos muchísimo. Es conocimiento especializado, especialmente para ustedes, cliente extranjero, que está buscando invertir acá en Miami. Así que tenemos todas las herramientas para poderlo ayudar y obviamente todo el conocimiento para indicarle exactamente qué es lo que está pasando en Miami. Y por qué debe invertir el día de hoy en Miami. Si usted es agente inmobiliario, no deje de contactarme para obviamente invitarlo a todos los eventos que tenemos acá en la ciudad de Miami, en Orlando, en Tampa, en Dominicana, en Colombia. Tenemos eventos en muchísimas partes del mundo y queremos que tú seas parte de este gran crecimiento hispano para los agentes inmobiliarios y que te llenes de poder y de conocimiento. Lo espero en un próximo capítulo. Suscríbete, dale like y comparte este video con cualquier persona que tú creas que le pueda gustar. Bye. ¡Gracias!